A partir del próximo viernes 11 de diciembre se realizará un encuentro con los jóvenes de Pérez Celedón, quienes desean acercarse a la Iglesia Católica y compartir. Esa iniciativa, según explicó el presbítero Luis Picado, cura párroco, es ofrecer un espacio a los jóvenes para que se puedan acercar y compartir en un encuentro. La actividad será después de la Eucaristía a las 6 de la tarde en la Catedral de San Isidro de El General. Vamos a iniciar una actividad juvenil, un encuentro juvenil, no se llama pastorado juvenil, no se llama renovación, nada, es un encuentro juvenil, donde queremos darle al joven un espacio para que ustedes vengan a disfrutar, vengan a compartir y vengan a vivir una experiencia de Dios, ¿verdad? Venimos terminando un proyecto de Alfa, maravilloso, lindísimo, que tuvimos acá, y ahora queremos sacarlo, tampoco se va a llamar Alfa, tampoco, sencillamente unos viernes de encuentro bonitos entre los jóvenes, para que aquellos que los están viendo por medio de la televisión, ustedes que tienen acá jóvenes y que quieran invitar, hagan llegar a todos los jóvenes, sin excepción, ¿verdad? Todos los que quieran venir. Esa convocatoria es para toda la población, pero principalmente a los jóvenes. Y si usted se siente joven y quiere venir, no importa tu edad, también ven a compartir el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde Eucaristía, y luego continuaríamos con la actividad. Vamos a iniciarla este viernes 11 y viernes 18, para iniciar este proyecto bonito de Dios. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por otro lado, el presbítero también indicó que este sábado se llevará a cabo una Eucaristía en la Catedral a las 10 de la mañana, para la reincorporación del sacerdote Francisco Mora. Esta misa será presida por el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. El próximo sábado, por eso dije que es una semana bastante llena la agenda, El próximo sábado, a las 10 de la mañana, tendremos Eucaristía acá. Muchos conocemos al Padre Francisco Mora. Él tuvo alguna situación especial en su proceso, en su sacerdocio. Y entonces, el próximo sábado, Monseñor va a presidir acá una Eucaristía, donde él va a volver a ejercer su ministerio sacerdotal, el Padre Chico, a partir de ese día. Y agradecerles a toda la gente que ha rezado por él, e invitarlos que también, los que podamos venir a acompañarlo ese día, sería muy, muy importante para la Iglesia.